No hubo carencia de mantenimiento, no hubo carencia de preparación del piloto. Para que vos tengas una idea, los pilotos tenemos cada seis meses un control psicoficial. Y ese requisito se cumple religiosamente. No hay manera de... o sea, si no lo tenés, no volás. Este es un hecho que nos indigna, ha indignado a toda la comunidad aeronáutica, pues es un hecho insólito. El propio sindicato de pilotos no los ha defendido, ha entendido y acompañado la decisión de la empresa de despedirlos y de denunciarlos penalmente, porque es algo, en esta industria, inadmisible. Este tema lo van a seguir explotando, claro está que la empresa reaccionó rápido, hubo una denuncia penal, echaron a los trabajadores, y claro, Mariano Recales no puede controlar todos los pilotos. Qué va a ser, claro, eso es lo que tenían que hacer. Hoy hay 310 vuelos que salen de aeroparques. Es un video que, oh, extrañamente, y el día luego del debate, apareció directamente en Canal 3 o TN. Atención con esto que nos va a anticipar. Guillermo, por favor. Nelson, Paula, prepárense para ver el vuelo del escándalo. Estamos, por este adelanto en TN, un documento que vamos a ver en Telenoche. Tenemos un video escandaloso de una persona muy conocida en la cabina de un avión. La pasajera en cuestión es la ABD Vicky Zipolitakis. Bueno, a mí me parece extraño que este video no salió de las redes sociales, no lo subió a su cuenta de Twitter, no lo subió a su cuenta de Twitter.